Quema la vega, la togalla, no se entrega hasta comprar mi finca 9 Que en la puerta la decoro una palmera No lo ando cayendo tras ninguna tarramera Vamos a ir a girar y no aguantan a mera No quiero migas, parto la torta entera Hago negocio como si mañana muriera Con la misma gente desde que nadie yo era El aplauso, etiqueta, yo no miramos la...